Me levanto, ya cansada de dormir Como si en la noche oscura, me escondiera por ahí Mi mirada, ya no sabe qué decir Mis pasos se pierden, no quieren seguir La noche en que te di mi vida, esperabas algo más Yo no supe cómo hacerlo, solo pude terminar Y la luna, esa luna, no nos quiso perdonar Música Me sorprendo, cada vez que me engañas Yo no sé cuándo volviste, ni llegaste a ese lugar Tus problemas, ya no tienen solución Esta vez la que se marcha, la que se marcha seré yo La noche en que te di mi vida, esperabas algo más Yo no supe cómo hacerlo, solo pude terminar Y la luna, esa luna, no nos quiso perdonar Y la luna, no nos quiso perdonar